Starfire, llegas aquí a Guadalajara, la arena Roberto Paz, te enfrentas a una de la nueva generación de los Vipers, por algo le dicen la garrota Star, lamentablemente no te iba la victoria, pero la gente correa tu nombre. Mira, la verdad es que estoy muy contenta de regresar a Guadalajara por primera vez en esta arena pues ya con mucha tradición, lamentablemente no nos llevamos la lucha esta noche, nuestros contingentes la verdad es que son muy fuertes, chica tormenta, hace falta decir su nombre para saber de qué talla es ella como luchadora, no nos llevamos la victoria, pero estoy contenta. Bueno, vemos que Starfire no se raja a nadie ni a ningún luchador, vemos como con Reiko te enfrentas mano a mano y creo que demuestras el nombre de Starfire. Así es, ahí con unos pequeños tropiezos, no me hago chiquita con nadie, sea quien sea, sea una leyenda, sea un hombre, sea mujer, creo que he demostrado que no le tengo miedo a nada. Bueno, va comenzando el año, ¿qué se espera Starfire? Vemos que va creciendo su carrera poco a poco y se va dando a conocer en diferentes estados del país. Pues, pues, ¿qué se espera? Primeramente que podamos regresar a la normalidad, ¿no? Es lo que todos pedimos a gritos para que, digo, ya habíamos regresado, pero por una otra cuestión otra vez nos están como queriendo encerrar. Y pues, primero, salud, salud para mi familia, para mí es lo que tengo primordialmente y trabajo, ¿cómo no? Y que se me sigan abriendo las puertas en este bonito deporte. Bueno, por último, ¿qué lees a la gente que se da cita en todas las arenas a Corea en nombre de Starfire? Pues que muchísimas gracias, la verdad es que por ellos es que sigo aferrándome a esto, que se cuiden mucho y que, pues, no está de más seguir las medidas sanitarias para poder, pues, vaya, ir saliendo otra vez poco a poco de esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.